Luego de un domingo repleto de actividad pero con pocos resultados relevantes en que la jueza Marcela López liberó a todos los detenidos el caso por el asesinato de Lola Chomnalés pareció volver a foja cero. Sin embargo, esta mañana se conoció que la investigación tiene nuevas pistas. En las indagatorias realizadas a 13 personas surgieron datos que permitieron realizar un nuevo identikit del presunto asesino. La descripción apunta ahora a un hombre con rastas que durante la tarde del domingo 30 habría sido visto en la playa caminando detrás de la adolescente. Un carpintero abonó esta posibilidad al asegurar que durante esa misma jornada vio a un sujeto corriendo por la arena. Ayer declararon un pescador de 35 años que tras ingresar esposado a la oficina de la jueza López se retiró libre del lugar 5 horas después. Libre, limpio, tranquilo, muy tranquilo. Nuestro barrio es un barrio de gente trabajadora que está buscando solo un modo de vida distinto. Evidentemente es como dijo usted, que no tenía nada que ver con la justicia. No, sí, claro. ¿Qué estuvo haciendo entonces cuando ella estaba desapareciendo? En mi casa, haciendo lo que hago. La justicia deja mucho que dejar. También declaró el padre del adolescente que halló el cuerpo. Señor, ¿usted encontró el cuerpo de la víctima en su momento en el Médano? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Explíconos un poco. ¿Cómo fue ese momento? Lo único que le puedo decir es que lo único que siento fue una dolorosa satisfacción. El dolor de haber confirmado la muerte de esta joven y la satisfacción de haberle dado a los padres el cuerpo para que pudieran llevar una flor. Por su parte, Gustavo Bordes, el abogado de la madrina y su esposo, dijo contar con nuevas pruebas que liberarían de responsabilidad a sus defendidos, al tiempo que criticó el accionar de los medios argentinos. Hernán y Claudia, no van a ser más investigados. ¿A qué se refiere a lo de hoy? Entre otras cosas, se van a agregar una serie de fotografías que prueban que Lola estaba con vida el domingo a la mañana. Lo que nos llama la atención a nosotros es que el principio de inocencia parece que no funcionara. En Argentina, por lo menos por lo que hemos podido ver nosotros, una persona por el solo hecho de concurrir a un juzgado o declarar, sea en calidad indagada o sea en la calidad de que fuera, ni siquiera se había esperado a que esta persona declarara, diera su versión de que el juzgado pudiera realizar todas las indagatorias que estaba haciendo, se agregaran las pruebas, las pericias, y ya se lo estaba indicando como una persona vinculada al hecho.